Estamos en la parte en la que encontramos que la electricidad y el magnetismo son parte de un fenómeno común llamado el entromagnetismo. Y empezamos a sospechar que el electromagnetismo está íntimamente relacionado con la luz. De hecho, vimos que la electricidad produce magnetismo, el magnetismo produce electricidad y cuando en algunos conductores, o no muy buenos conductores más bien, quizá bien eléctricos, quizá no excelentes y eléctricos. A través de los cuales pueden usar la corriente eléctrica, que está definida en un campo magnético, pero al hacer un trabajo mayor, al tratar de conducirse la corriente eléctrica por esos negros, se calientan, la corriente eléctrica puede producir calor. El calor, el calor llega a un momento en que produce luz. Y vimos, hemos visto la luz, que la luz blanca está formada por seis colores, seis colores de luz diferentes, desde la violeta, azul, ¿vemos cuál sería? Verde, negros de seis, verde, amarillo, amarillo, anaranjado, Vimos cuando enfrentamos con el prisma que cuando la luz roja pasa a través del prisma, no se produce ningún otro color de luz, no aparece un color distinto a estos. Igual que cuando pasábamos la luz azul o la violeta a través del prisma, tampoco se producía un color de luz. Se llamaban luz blanca junto de estas. Y luego vimos que hay luz más allá, por debajo de la roja, a la cual le llamamos, por lo mismo, infrarroja. ¿Lo podemos creer así también? ¿Lo podemos creer así también? ¿Lo podemos creer con una sola palabra, infrarrojo, con doble F? Como dos palabras, infrarrojo, 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 por debajo de, por debajo del rojo. Y al final de la clase pasada, les mostré una lámpara que, si ustedes saben, que no es muy recomendable, se ve como que emite luz violenta, la lámpara se ve violenta. Sin embargo, cuando iluminé la hoja del papel, del cuaderno, se veía azul. Se veía azul. Había escrito yo con un crayón una palabra, la cual no veía, no veía la simple vista. Sin embargo, cuando la iluminaba yo con esa lámpara, se veía la palabra en un tono verde. Más o menos, ¿qué decía la palabra? Y, bueno, si me veo que es obvio, es una, esa misma aventura. Y les comenté que esa lámpara emite una luz que no podemos ver, que está más allá del violeta, por lo tanto sería ultra, que es más allá del violeta. Entonces, aquí vemos que hay más luz que solamente los seis colores de los componentes de la luz blanca. Son otros colores de luz. Es decir, no solamente hay seis en el modelo nuestro, o siete en el modelo de Newton, sino que podemos decir, bueno, hay ocho, bueno, seis, siete y ocho. Entonces, sí hay más que seis colores, pero no aquí en el modelo, sino fuera de este intervalo de la luz blanca, la cual se puede producir cuando tenemos la electricidad y el magnetismo operando simultáneo. Esto nos hace poder llegar, considerar que la luz podría ser un fenomeno en nuestro planeta. Efectivamente, cuando uno ve un televisor viejo, y decir que son, la pantalla es normalmente un tubo de rayos católicos, y tiene en la pantalla que es de vidrio, de hecho es un bulbote de vidrio, sería mucho, vamos, algo básicamente como esto, que tiene en el fondo un emisor de electrones, un cátodo, y recuerden que el cátodo, del cátodo salen los electrones, por eso se llamaban antiguamente rayos católicos, y salen hacia el vidrio. El vidrio sería positivo, y por eso vemos que los rayos salen del cátodo hacia el vidrio. Ahí están, ahí lo estoy conduciendo mejor cuando pongo lo mire. Entonces, en realidad un televisor antiguo funciona muy parecido a esto. Tiene un cátodo, que emite electrones, llegan al vidrio, y aquí el vidrio, cuando llegan los electrones, el vidrio emite de hecho una luz roja, o rojiza. Si la llegan a... A ver, voy a apagar la luz. Mejor. Si se ven, los rayitos se ven azules. ¿Bien? Sin embargo, cuando llega al vidrio, emite una luz, pasa roja. ¿Bien? Es interesante, el vidrio en azules, al interactor con el vidrio, emite en rojo. Se ve más evidente cuando pongo el diablo en azules, se ve más rojo de rojo. Un televisor tiene también un emisor de rayos católicos, o de electrones, llega al vidrio de la pantalla, y se ve de diferentes colores dependiendo de qué tenga el vidrio, se le ponen otros elementos químicos al vidrio. Las primeras experiencias hacían a las pantallas de vidrio por dentro, se les pondría fósforo, y entonces los electrones, al llegar al fósforo, provocaban que el fósforo emitiera una luz verde. Una luz verde. Los electrones, entonces, como tales, no emiten luz, no son luz. Los electrones no son luz. Pero al pasar en su camino del cátodo al vidrio, este no es un bulbo al vacío, tiene aire adentro. Y el aire adentro lo puedo desarmar, no lo voy a hacer ahorita, pero se puede desarmar, lo puedo volver a armar y funciona igual. Tiene aire adentro, y ese aire es el que se está poniendo azul cuando pasan los electrones. Es decir, ya lo habíamos visto, ustedes lo voy a vender al laboratorio, que la luz, la luz cualquiera de estas, interactúa con la materia. De hecho, lo hace de dos maneras. Lo hace, cuando refleja la luz blanca bien al pizarro, rebota el pizarro hacia mis ojos, pues lo veo verde, pero, ¿por qué veo verde el pizarro? ¿Por qué no lo veo blanco a diferencia del gistro? Si yo sé que la luz blanca que viene del pizarro está formada por estos seis colores, y yo solamente estoy viendo el verde, ¿qué está pasando con los otros cinco? Cuando llega la luz blanca al pizarro, hay un día desaparecieron. ¿Dónde podrían estar? Porque no desaparecen. ¿Dónde están? Están en el pizarro. Son absorbidos por la cosa verde del pizarro. De hecho, la veo verde porque el verde no se quedó ahí, rebotó. Y llega a mis ojos. Esta parte roja del borrador llega a la luz blanca, a esta parte del borrador, y lo que rebota es la luz roja. ¿Qué pasó con los otros seis colores de luz? ¿De alguna manera se echó a la mañana? ¿Alguna otra cosa de color? Ah, bueno, esto también es verde. Bueno, cualquier cosa. El cordón este eléctrico que tengo aquí se ve amarancado, llega a la luz blanca, y de los seis colores el que rebota se ve amarancado. La tapa de la chalupa, ¿qué se llama chalupa? La tapa de la chalupa se ve amarilla, porque si la amarilla llega a la luz blanca y la que rebota o se refleja, lo volvimos a sentir, se llama reflejo. ¿Y para que se vea el color negro? Porque dentro de esos no está... es que el negro no es color. Es un espacio que absorbe el color. Llega la luz blanca y absorbe casi todos los colores. Es como... ¿el infrarrojo lo ven? Cuando les prendí el... No, lo traje ahora, el control remoto. ¿Lo vieron? No. Ya no vemos el infrarrojo. De hecho, esto, la hierra negra que traigo, lo que hace es que absorbe casi toda la cantidad de luz que viene de cada uno de los colores. ¿Es lo mismo que ha descargado en un agujero rojo? Parecido, pero no por el mismo efecto. Un agujero negro absorbe toda la luz. Y de hecho, no un agujero negro no se puede ver. Lo que vemos es su efecto. Les preguntaba yo en una sesión pasada que cómo le hacemos para ver a la luz invisible. Le echamos pintura de algún color que sí veamos. Pero si no tengo ningún bote a la mano y estamos en la playa, ¿cómo le hago para ver a la luz invisible? No lo puedo ver, pero ¿qué sí puedo percibir? Por eso lo puse en la playa. La experiencia. ¿Cómo puedo saber que hay un hombre visible en la playa? Por las huellas que va a dejar en la arena. O sea, veo el defecto de lo que no puedo ver en su entorno. Los agujeros negros, los astrónomos los pueden ubicar, no ver, los pueden ubicar por lo que pasa alrededor de donde está el agujero negro. como un agujero negro absorbe la luz porque es tan grande la cantidad de masa que tiene. ¿Cuál es la fuerza que depende de la masa? ¿Las que hemos visto? La fuerza de gravedad. La fuerza gravitatoria de un agujero negro es una estrella muy, 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 muy masiva y con mucha masa. La fuerza gravitacional es muy grande y atrae todo lo que se le acerca, la masa de lo que se le acerca. Pero, como tiempo más para acá, desde que bueno, esta aventura la empezamos hace 10.000 años cuando los humanos llegaron a América por el estrecho de ver y vimos la irregular de los orígenes que están en el Museo de Antropología, puse aquí la imagen. Hablamos de lo, pasamos por la historia de los griegos y vamos llegando, dijimos que mucho de esto se descubrió en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX. Al final del siglo XIX, un físico que apenas alcanzó a graduarse no era muy buen estudiante. Es más, en la secundaria lo corrieron que no estudiaba que era loco, se la pasaba pensando en no sé qué. Qué bueno que lo corrieron porque entonces tuvo tiempo de ponerse a leer lo que le gustaba. Leía ciencia ficción, leía otros tipos de física y no estaba en la escuela. Bueno, finalmente regresa a la escuela. Además, era un sistema totalmente más cuadrado que el mexicano, imagínense. El sistema educativo cruciano. Regresa a la escuela y finalmente, con la ayuda de sus compañeros, logra graduarse. y serénica físico, por cierto, tampoco fue muy brillante de físico. Uno pensaba que era muy bueno, no conseguía chamba de físico y entonces consiguió chamba, consiguió trabajo en una oficina de patentes revisando los cuentos. ya tienen idea de quién estoy hablando. Pues como no había mucho trabajo en la escuela de patentes, tenían ni poder ponerse a leer, cosas que hacían otros físicos, y cuestionando lo que se sabía en ese tiempo de lo que hacían estos otros físicos, llegó a interpretar el mundo físico de una manera diferente. Revisó la mecánica misma, revisó la mecánica desarrollada por Maxel, con J.S. de Maxel respecto al electromagnetismo, y se dio cuenta de algunas inconsistencias, pensó más allá, pensó en la ecuación de la verdad, de la fuerza de la verdad newtoniana, f es igual a a a g por m 1 por m 2 entre d cuadrada, y se imaginó qué sucederá 7, una de las dos es muy grande. ¿Qué pasará con esta fuerza? Y se dio cuenta que la ecuación de gravedad de Newton se empezaba a comportar raro cuando las cantidades asignadas a las variables eran, digamos, locas. hizo algunas otras consideraciones y llegó a hacer cuenta que esto, toda esta mecánica se derivó de preguntarse cómo cambiaban las cosas a partir de observaciones simples, a partir de la observación de Galileo, de las variables de longitud, ya las que hemos visto en el principio del curso, longitud, masa, tiempo, la longitud, bueno, la longitud al cuadrado es igual al área de superficie, la longitud al cubo es igual al volumen, que sería nuestro espacio real en el cual vivimos, un espacio tridimensional. Y los fenómenos cambian, observamos cambios en los fenómenos en este espacio tridimensional cuando ponemos una variable más que es el tiempo. Es como si todo dependiera del tiempo, la posición de una partícula en el espacio dependiera solamente del tiempo. Si, en esta serie de reflexiones y modelos matemáticos desarrollados a partir de estas reflexiones, este sujeto se dio cuenta que en realidad esta dimensión uno, esta dimensión dos y esta dimensión tres estaban íntimamente relacionadas con esta dimensión cuatro, que se llama la tiempo. el tiempo está íntimamente ligado a las dimensiones espaciales, es decir, no es que exista la consideración del espacio por un lado y el tiempo por otro lado en el cual este espacio cambia propiedades, sino que en realidad estas son cuatro dimensiones íntimamente relacionadas en una unidad y consiguió el concepto de, consiguió el concepto si se consigue un concepto de espacio tiempo como unidad entonces el tiempo no es más que una unidad una variable más de este logro ¿cómo lo puedo disnombrado? ¿cómo sé que eso es real? y no solamente una fumada de este cuatro. Yo puedo imaginar una partícula que está sobre este punto y se mueve sobre esta dimensión y puede regresar. Por ejemplo, si fuera la coordenada X cartesiana imaginemos que yo soy esa partícula estoy en este punto y me puedo desplazar y puedo regresar. Estoy viviendo en un espacio unidimensional. No puedo percibir que existe hasta ese momento otra dimensión. ahí está aunque no la vea en dos y solamente me puedo darme cuenta que existe si la experimento. Ahora hice esta XY Y. Ya me desplazé en dos dimensiones y puedo regresar en esta segunda dimensión. Puedo mover en una dimensión en una segunda y regresar. Puedo moverme en este espacio bidimensional. Vivo aquí en una superficie. Soy plano. me llamaríamos terraplana. No tengo volumen. No sé lo que es el volumen. El único es volumen. Sé lo que es largo y ancho pero no tengo idea de lo que es alto. Para mí es algo desconocido e inconcebible. No lo puedo conseguir porque no no lo puedo experimentar si soy terraplanero. Pero eso no quiere decir que no exista aunque yo no lo perciba. Sin embargo podría aquí soy unidimensional o soy bidimensional quizá pudiera experimentar esa tercera dimensión llamada alto o ordenada Z llamada X y Z sistema y yo puedo viajar a lo largo a lo alto a lo largo a lo ancho y a lo alto y puedo regresar en esas tres dimensiones. y y y y y y y y Gracias por ver el video.